Entre lágrimas y anécdotas feligreses, dieron este sábado el último adiós a Monseñor Amancio Escapa a Paricio, quien falleció este viernes tras varias semanas aquejado de salud. Durante una misa de cuerpo presente en la catedral, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, lo calificó como un servidor incondicional. Yenneri Méndez nos cuenta que los restos de Monseñor Escapa fueron sepultados en el cementerio Puerta del Cielo. Durante la misa de cuerpo presente a Monseñor Amancio Escapa a Paricio, obispo auxiliar emérito de Santo Domingo, estuvieron presentes obispos de todo el país, sacerdotes, párrocos y feligreses. El arzobispo Soria destacó los dotes que le caracterizaron. Dijo que se debe aprender de su testimonio como religioso, porque fue un pastor incansable y fiel. Es admirable su entrega y desvelo por la formación de los cursillistas y su preocupación por la vivencia del cuarto día. Creo que tenemos que aprender mucho de Monseñor Amancio, su testimonio como religioso, su afán de pastor y su acompañamiento y formación a los laicos. Terminada la homilía, el arzobispo de Santiago, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón, procedió a realizar las exequias a Monseñor Amancio Escapa. Que misericordiosamente te recibe con la gracia de todo lo que fue tu servicio, tu amor, la entrega. La actividad contó con la presencia de diversas personalidades, entre estas la primera dama Cándida Montilla de Medina, quien hizo guardia de honor. Aseguró que Monseñor Escapa deja un gran vacío. El pueblo ha perdido un gran guía espiritual de nuestra iglesia. Era un sacerdote con muchos dotes, grandes virtudes. En su liturgia siempre dejaba un mensaje positivo, un mensaje de amor. Era una persona muy humilde y siempre se enfrascaba en los problemas sociales y sobre todo en la parte humana del ser. Lamentamos su muerte. Terminados los actos en la catedral, el féretro fue trasladado a la Casa San Pablo. Aquí el nuncio apostólico de su santidad dijo que el primer abrazo que recibió cuando llegó al país fue el de Amancio Escapa. A mi llegada a ese país, aquella noche a las 7 y 30, había uno que me estaba esperando a mi pueblo en el salón diplomático para representar al pueblo de Dios, los sacerdotes y sobre todo el carnal que estaba en una misión pontificia afuera del país. Entonces, era él mismo, era la primera persona en esta tierra que me ha abrazado y me ha dado la bendición de la bondad dominicana. Por eso estoy aquí para devolver este abrazo delante de ustedes que lo quieren mucho y quiero a Dios y dar a él el descanso eterno. Muchas otras cosas se puede decir, pero encontraremos otra ocasión más íntima, más recogida, donde se puede hablar de muchas, muchísimas otras cosas sobre él, como él ha cumplido su misión, como un llamado por Dios a abandonar toda su patria, donde nació porque ahora es dominical, todo, 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 desapego completo. Y sobre todo eso, al momento de su sufrimiento, él quería tocar el sufrimiento, no es porque él le quiere su sufrimiento, pero quería ofrecer un sacrificio en unión con el sacrificio de Cristo, dar todo lo que podría, también lo que es para hacer, dejar todo en la mano de Dios, y aceptar de ser unido a él, no solamente en la vida. Otros feligreses contaron otras anécdotas. Fue notoria la ausencia del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con quien tenía una estrecha amistad. Posteriormente, el féretro con los restos de Monseñor Amancio Escapa, Aparicio, fueron llevados a la Iglesia San Judas Tadeo, donde se ofreció una misa. Aquí, otros católicos y seguidores contaron el gran ser humano que fue. Desde aquí, los restos fueron llevados al cementerio Puerta del Cielo, donde entre lágrimas de dolor recibieron cristiana sepultura. Jenner y Méndez, NCDN. ¡Gracias por ver el video!